¿Cuáles son sus próximos planes? Tenemos en formación más de 15 perros, pero tenemos certificados, creo que ahorita, 6. Gery es un pastor belga traído de España por su manejador David Cáceres. Ambos conforman un binomio capaz de brindar apoyo en situaciones de riesgo que además ponen en alto los colores azul y oro, al clasificarse como participantes en el Campeonato Mundial de Perros de Rescate que se realiza en Eslovenia. Lejos de ganar sería más bien ir a probarte con equipos europeos, que ellos tienen en la especialidad cientos de años, nos llevan mucha ventaja en ese aspecto, entonces nosotros seríamos ahorita el primer equipo mexicano que podría participar en estas competencias y sería medirnos y ver en qué nivel estamos realmente. Tuvimos la oportunidad de clasificar en el lugar 33 de 108, cosa que creo que está bastante bien. Alto, ahí abajo. El programa de perros de búsqueda y rescate de la UNAM es voluntario y es uno de los equipos especializados para localizar a personas atrapadas en estructuras colapsadas. La universidad nos ayuda mucho en este aspecto de tener nuestro campo, nuestra aula, nuestro saloncito de usos múltiples y también contamos con el apoyo de nuestro coordinador, que es empleado de la universidad y él nos muestra las bases técnicas del adiestramiento de los perros. Arriba. Pabulle. Ven. Con ocho años de experiencia, Gary está a punto de alcanzar la edad límite para rendir al 100 como perro rescatista. Ahí. Ah, sí. En 2011 creo que fue como la primera que él tuvo chance internacional de salir con nuestro coordinador, este Julio Velázquez, y fue a Japón después del sismo y posterior tsunami que hubo allá. Ah, sí. No cabe duda que el perro es el mejor amigo del hombre y con un poco de voluntad y dedicación puede ser el mejor aliado para salvar vidas. Para TV UNAM, Eduardo Rodríguez. Bien gordito.